El diputado del PP de Melilla, Daniel Conesa, califica de una falta de transparencia que ya haya personas trabajando en los planes de empleo de la ciudad sin que se hayan publicado las listas provisionales, que se haya dado al menos cinco días para presentar alegaciones y que luego se hubiera publicado una lista definitiva para empezar las contrataciones. Afirma que nunca se había asaltado este proceso. Sería lo lógico que mucha gente presentara la correspondiente denuncia, no sé de qué tipo, supongo que sería, no sé si de tipo administrativo, de tipo penal, no lo sé, porque se ha… Fíjense la gravedad del asunto. Siendo un procedimiento administrativo como es la selección, como he dicho antes, de los planes de los beneficiarios de esos planes de empleo en función de unos criterios administrativos que están aprobados, que vienen en la norma, no se ha dado a los que tienen expectativa la posibilidad de reclamar vía administrativa, que es lo que se había hecho siempre, sobre la selección realizada. Es decir, es una ilegalidad flagrante desde nuestro punto de vista que un acto administrativo no pueda ser recurrido de ninguna manera por parte de los que están legitimados para ello, que obviamente son todos los desempleados con expectativa de trabajar. Además, con eso ha criticado la gestión de los presupuestos de la ciudad. Afirma que fue ayer definitivamente en un consejo de gobierno en el que se aprobaron parte de las cuentas de 2020. Indica que se ha dado el visto bueno a gastos corrientes, pero a poco más porque el gobierno local tiene que publicar las competencias de las nuevas consejerías y, además, convocar los consejos rectores de tres organismos porque se tienen que sumar estos presupuestos a los generales. La clasificación del presupuesto por consejerías numerados no lo pueden hacer hasta que no publiquen, como ellos mismos han reconocido, el nuevo decreto de distribución de competencias y traten de arreglar el absoluto desmadre que han protagonizado el absoluto desaguisado con esta mezcla de competencias, de consejerías, de áreas, etcétera. Eso complica mucho también la gestión.